La evolución tecnológica es una realidad que nos invita a sumarnos. Las herramientas están a nuestro alcance. El comercio electrónico está en Córdoba y todos y todas podemos ser parte. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de la Mujer, junto al Consejo Federal de Inversiones, le dan la mano al futuro. Un paso más en la agenda digital. Les presentamos el Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba. Se trata de una plataforma de comercio electrónico completamente gratuita al servicio de las emprendedoras cordobesas. No es una plataforma más. Cada mujer emprendedora de Córdoba podrá ofrecer sus productos que se exponen con información de cada uno. El Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba surge como un instrumento fácil de conectar a la emprendedora con los consumidores sin intermediarios, abaratando así los costos de logística y también los costos comerciales. El Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba está diseñado para que los procesos de contacto, compra y distribución sean sencillos y accesibles, y para que los productos de las cordobesas se conozcan en la región, en el resto del país y en el mundo. Y que en solo dos clics esos productos lleguen a destino. Se eliminan las fronteras. Ahora podemos ir más allá. Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba. El portal de las emprendedoras de Córdoba.